Pues que amigos en este video vamos a instalar este protector que la verdad es bastante sencillo Es como de hule que se utiliza para los escapes de las motos de cross y enduro Por ejemplo aquí en la magna Si lo quisiéramos poner para protegerlo de una caída Pues lo ponemos aquí y abraza el escape así como pueden ver Y lleva dos hinchos que es con lo que lo vamos a estar apretando Y nos va a servir para proteger el escape de algún golpe o caída leve Aquí que nos alcance a proteger Se puede poner de cualquiera de los dos lados ya depende ahí el modelo de la moto Para que se ajuste mejor a la forma del escape Y este se lo vamos a instalar a la KTM Al escape de la KTM dos tiempos pues para protegerlo un poco más Ya que es muy común que se lleguen a dañar los escapes de esta parte A golpear, a tallar Y este protector nos va a ayudar aquí a protegerlo un poquito más Y aquí solamente hicimos una pequeña ampliación para que entrara y quede bastante bien Y vean va a estar quedando así el protector Este va a llevar unos cintillos, unos hinchos En esta parte pusimos dos pequeños para que ya no se nos fuera a mover Que quede mejor apretado Y ahorita hay que ponerlos, tiene aquí unos canales Donde entran los otros dos hinchos Esos ya vienen aquí hechos Para que lo pueda uno apretar y va a quedar bastante bien Y así queda ahí instalado La verdad queda bastante bien, o sea no se va a mover nada con los hinchos Además de que el área que cubre el escape es bueno, se alcanza a cubrir toda esta parte Y esta parte no la cubre pero es más difícil golpearla Porque normalmente pues caen en esa parte alta Y aquí es donde recibe el golpe más fuerte en las caídas Ya vieron estuvo muy fácil, muy rápido y nos va a ayudar bastante a proteger nuestra motocicleta Entonces esto sería todo en este video amigos Ya el día de mañana salimos a la segunda fecha Dejar Scramble en Mazatlán Ahí para las personas que sean seguidoras Ahí vamos a estar el día de mañana en Mazatlán Y pues eso sería todo en este video Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales Instagram o Facebook Me manda un mensaje Y aún quedan boletos para lo de la rifa de la pequeña bebé Hija de esta KTM Las 65 si si ya saben que me pueden contactar Para adquirir sus boletos por Instagram o Facebook Esto sería todo en este video amigos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Y nos vemos en el próximo video